Abogados de Durango advierten la desaparición del Juzgado Federal Laboral y lo trasladan a Torreón, afectando con esto a los trabajadores con la desaparición de fuentes de empleo locales sin el reconocimiento de su antigüedad, plantean al gobernador Esteban Villegas que los ayude a no reubicarlo, informó Martín Estrada, expresidente de la Barra de Abogados. Dentro de la Junta no podemos hablar de despidos, a ellos se les está ofreciendo que si se van a trabajar a la Junta de Torreón, bueno, que bueno, siguen ellos teniendo sus prestaciones, pero si no, los están renunciando y los están renunciando con una cantidad irrisoria, hay personal que tiene más de 20 años dentro de la Junta, entonces el hecho de que les ofrezcan una cantidad irrisoria y que no sea la que tienen que recibir, pues conlleva que haya un detrimento en el patrimonio de las personas. Igual, aquí lo más fuerte es la situación de nuestros representados, ¿por qué? Porque ellos a través del juicio laboral que se lleva mucho tiempo y que a veces es muy costoso, bueno, se incrementaría todavía más con el hecho de tener que trasladarse a las audiencias, a la ciudad de Torreón. Hay audiencias que por el solo hecho de no notificarse, para atrás, entonces tendría que hacer otra vez gasto para estar otra vez en la audiencia hasta que se notificara, entonces conlleva también a salir bien perjudicados los trabajadores. Yo creo que aquí lo que estamos pidiendo es la intervención del señor gobernador Esteban Villegas, ¿para qué? Para que a través de él podamos entablar un diálogo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luis Alcalde Luján, para ver de qué manera podemos llegar a ese acuerdo, que se sigan litigando los asuntos laborales aquí en Durango.